Y la policía reveló que Arturo Murillo ordenó el cierre de las cuatro cajas de seguridad que abrió en Cochabamba. Coronel, ¿se ha confirmado que el 15 de abril, prácticamente, Murillo ordenó el cierre de estas cajas de seguridad? Sí, el señor Murillo tenía alquiladas cuatro cajas de seguridad de una entidad financiera, las cuales, una vez que él ha abandonado el país, fueron transferidas, entre comillas, por poder a su cuñado, el señor Riz. ¿Quién ha cerrado estas cajas el 15 de abril? Se trata de las cuatro cajas de seguridad de donde Alexis Paredes, excuñado del exministro de gobierno Arturo Murillo, retiraba dinero. Cámaras de vigilancia de una entidad bancaria en Cochabamba detectaron a Paredes realizar las acciones desde noviembre del año 2020 hasta abril de este año. En este momento, estas cajas que estaban registradas a nombre de señor Murillo, están siendo alquiladas por otras personas. Por tanto, asumimos que las cajas ya fueron vaciadas en aquella oportunidad.